Eh, vale Repetido todo Me ha dado la de boxeador Que hasta que no me la compre no van a parar Es el color verde principal Y color secundario navanja Y vale una corona Y luego Tres coronas, una épica que se llama Palmitas Tres coronas, sabes Flipas Pues nada, yo me quedo así La pintura y la capucha La capucha de dos coronas, no Me he pintado la de tres coronas Claro Claro Pero no me sale nada, Baru Ahora la compra Llevo ya dos semanas esperando, eh Pero me sale mierda Es tipo Si gano más de una Comprarme esa de boxeador Para que no me pueda salir más Porque ya me ha salido tres veces ¿Cómo es posible que me salgan cosas tres veces Y otras cosas no me hayan salido nunca? ¿Tanto grande se ha dicho? Una corona Y otra animación de palmitas Pero sale puede andar morfina Es que a mí el color ese no me gusta Es un verde papagayillo Con naranja ¿Sabes? Y no me hace gracia Pero yo que sé Que me salió hace dos o tres días Creo O sea, dos me suena mucho Haber te lo he dicho Las puertas del éxito Coño, pero ¿qué coño está pasando ahora con el aire? Ya, ya, escucho el eléxito Cuidado Me tiene que bajar la persiana Se ha empezado a soplar ahora, eh Porque yo ahora Me he mirado a la puerta Me he mirado a la puerta El turrón He dicho el turrón con la No me ha achado mucho Pero si no Corre 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 Mira 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 Ya está Estás detrás Mira, tú Estaba corriendo yo con la cámara Para atrás Y te ve a ti Soy el ninja Cojo que estoy entrando En tu habitación ¿Cómo? Gafatos, mano ¿Tú crees que vamos a ser gafados? ¿O afortunados? No sé Podemos ir a la calle ya Ahí está Con optimismo y positividad Como siempre, mano A ver ¿Dónde está el negativo? Ahí está A la izquierda Voy para otro lado Corre, mano Que te pese el pandero Te lo digo con esmero Palmas, palmitas Que bien, seguro Cuidado No Me he caído Me he caído Un infectado Coño, pero me bajo Y hay infectados Pero qué coño Madre mía Aquí estoy dando Al infectado, tío El piña este Que es Nuestro Suyo Me mareo Me mareo ¿Cómo que me ha dado? ¿Cómo que me ha dado? Pues si estaba En el quinto coño Yo estaba En la rueda esa Ahí está La espalda La lata La lata ¿Dónde está la lata? ¿Dónde está la lata? ¿Dónde está el manifestado? Ah, está aquí Está aquí Está aquí De puta Vaya, vaya Vamos a ir A por él Que bueno Éramos ocho Ahí Todo lleno Iba por lo blanco Del círculo ese De Jigira Por el borde Por lo blanco Y el tío estaba casi En la bola Y me ha infectado ¿Cómo es lo de eso? Que se habrá sido otro Imagino No, no había hecho Chota va eh Chota va eh Chota va eh Vale, hay que ir a mirar a todo a mí Yo me el puto robo el juego este Chota va eh Chota va eh Chota va eh Chota va eh Aquí ¿Aquí? ¡Hola! A ver, despacito Vámonos Para izquierda, vámonos Para apuntos Trampa? Ay Te voy a meter la trampa, ¿no? ¿Qué te ha echado? ¿Qué antes? ¿Verdad cuál es el ninja maestro ese? Que agarra Ya, si, si me ha agarrao a mí antes Uy, qué hijo de puta El topollillo este azul Hijo de puta, me ha tirado Y se ha caído el encima Es que gilipollas, tío Es que gilipollas, tío Es que los topollos deberían desistir En este mundo, tío Hijo de saltar bien, coño Piña colada, este Piña colada No está el que me estaba agarrando todo el rato No le veo Se ha caído Uno lleva con un huevo por abajo Y azul Azul, claro Me ha agarrado dos veces Pues no, pues no Se ha caído por feliz ¿Está acá? La etiqueta me agarras justo también en el salto, ¿no? Eh, es que le voy a la niña, ¿eh? A mí me la ha hecho dos veces En el salto ambiente Y se hubiera acuerdo de que se le ha venido conmigo En el paro Es que hay gente más tonta ¿Está la semifinal? ¿Ya? Ha salido Las puertas del éxito Gafado, ¿no? Y es el en bloque Aunque hago la fruta Está la cuarta Uff, esto va a ser rápido Madre mía Y eso son días Estaba un moco pegado Un moquete Pegado La medalla de primer puesto, ahora me ha salido Otra vez no me sale nada, me ha salido de la naranja Sabes, lo que siempre sale de la naranja Y ha bajado primer puesto Pero casi sale a veces, no, no entiendo No, entiendo No Otra vez ha salido en primera y en segunda ¿Te acuerdas? Y no me salió nada a mí, ni 20% ni mierdas Sopa de tropezón Dos tropezados Con seis Seis filtracillas Seis pequeños altamontes, coño Tengo la cola Me han dejado aquí rodeada, no me jodas Vaya Ya es demasiado A ver ¿Te vas a rodear y ni más te caigo? Sí Y ahí no me va a saltar muñeco Se saltó fei Ay Uy Ya huele el culo Pobre tío Ata la última Sí No, 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 no Este tío que tiene un huevo en el culo Qué suerte, digo Y no se lo quita No, 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 no No, no, no te he hablado Voy a poner verde ¡Suéltate cabrón! ¡Ya está! ¡Toma ya! El ninja Kureiro, el ninja oscuro ¡Como tú! ¡No hay ninguno! ¿TK? Manu, ¿qué será TK? ¿Te has dicho algo o no se te ha oído? ¿Qué? Ahora sí se te oye ¿Ya está? Ya está A ver... Voy a poner uno Voy a meter uno Y ya está Valentín Viendo agua, bepiendo agua, compartiendo el agua fresca, las puertas del éxito. Anda coño. ¿Dónde voy a poner el traje de conguito? Tengo la cara negra. Con la parte de abajo del cazador y todo negro. Un conguito auténtico. Con, con, conguitos. Somos muy redonditos. Estamos en relación. Vestido de chocolate. ¿Qué puedo ver el chacabue? ¡Al durrón! ¡Vámonos! Se me ha vuelto a olvidar la puerta. ¿Tú sabes? Yo no la he hecho puerta. ¡Madre mía! ¡La horda! ¡La horda! ¡La horda! ¡No es horda! ¡No es horda! Tienes de la puta cuerda. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! Iba adelante y a ver atrás. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Quita! ¡Se ponen un y dos! ¡Se levanta! ¡Quita! ¡Se! 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 ¡Anda coño! ¡Ume! Me han empujado muy poquito. ¿Verdad? Me ha acercado ahí... O sea, tiene que dar bien, ¿eh? Pues yo he visto en el tag de que te llega hasta la meta. No, dejar para ahí no, te empujas, pero no me han empujado fuerte. Bueno, 43 clasificados. Primera ronda hecha. Le hecha. Pues me está entrando frío, tío. Ya estoy bajando a la calle, un bochorno. Hasta mañana me ido con sudadera, de capucha y pantones largos, por si llovía o algo. ¿Estás escuchando o estás pasando? Sí, 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 he dicho sí, he dicho sí, no, cuando he dicho A, he dicho sí a la vez, mira, a ver, macho, avanzamos, vos te da más que comentas, solo te digo eso, ¿No? No, 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 la putraía era, mira, la putra calle, si quiere abrir la mierda esta, gracias, a ver, arriba, abajo, vamos, vamos, madre mía que papa ha tenido, ¿Me quieres decir lo que me ibas a decir? Que no, que da igual, ya se me ha ido Me caí todo y con chudadera Y pantalos largos pues llovía Ya, ya está Mírala Después has tenido calor, ¿no? Uy Ya te he contestado Yo te lo he arrepentido Tres veces, macho Tú, conciente Así pasamos y ganamos una corona Combinada ¿Te imaginas? Otra de esas ¿Ha hecho el vídeo hoy de Iván? Yo y Iván no sé nada de él ¿Hoy, no? Cualquiera que te escuchase No sabes nada de él Joder, es que ayer cuando vimos lo del evento No sé Algo, algo Algo, algo Algo Lo has dicho ¿Qué tal? Lo es lo que yo he hablado Quítase, ¡qué mal, Ninjago! Y poco lujito Mira, esta eterno ya está No me voy a encontrar Es porque yo no ¿No quieres, para el parking? Pero ya está el lunes y ya no voy Voy mañana y ya es lunes Pero me voy a donde le iban Voy mañana pero yo el viernes me voy Hasta el domingo no vengo Así que hasta el lunes no voy a echar Un buen fin de semana que voy a echar Esa trago un altavoz el señor Entre las tierras El repartidor, mi padre, a veces mi hermano Es aleatorio No creo que se ha tocado de la espalda Está como mi madre, se ha puesto unos parches ahí abajo Pues le duele la espalda ¿Tu hermano? Sí, mi madre, está tordo No, si es que me he saltado Me he saltado, me he saltado La intuición femenita Me la he saltado Ya que como coño se ha hecho el camino este Es que no se mueve ni una cabrón, eh No se mueve ni una cabrón, eh No, ese, ya caigo He caído, es lo más fácil Han caído, es lo más fácil Han caído, es lo más fácil Han caído, es lo más fácil Eh, estáis y ya Ya está, la novena He visto ahí caer saltando detrás mía No sé si podía Pues he quedado la última, no la nueve, la décima Porque no había nadie detrás mía He tocó, niña Ya es aquí abajo la tengo coño agonia se tenia que llamar agonia la que nos da agonia esta la podian quitar la van a quitar por ti ya huelen huelen todas he hecho como el del clip he caido he caido he caido vamos oye creo que he hecho mi propia muerte tengo alguien encima veo la sombra pero no van saltando mucho no se para donde va el desgrasado a ver si esta saltando de lo en lo no con todo el terreno que teniamos aqui si he caido he caido detras mía eh la tuya me ha caido me estas llamando gorda no gorda no mas bien que me has tirado a la boca joder yo que se que estas ahi atras mía si tu mismo lo has dicho eliminados la puerta cae pues yo estoy tambien a caer a que mismo uy va no 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 va caer entero eh no yo le he hecho como el culo no se como ni he ganado porque me he caido de la amarilla a la azul pi 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 Ayer el final me decepciono un poco, la verdad, me queda igual, ¿eh? ¿El 16? A mí sí me llama, lo que no sé, lo que nunca, lo que no me he enterado Pues sí, parece un personaje hecho, tío ¿Qué dices? Pues sí, se nota un montón los gráficos, madre mía Ponte otra vez al vídeo en 4K, por favor Hago gafas ¿Gafas? Hombre, si me estás diciendo que lo ves mal, es que ahí falla algo ¿Es mal? Yo no he dicho nada de mal Hombre, ¿se ve mal? Se parecía un personaje Pues ya está, si te veo un personaje de estos random es como que se ve mal Hombre, yo no he dicho nada de mal ¿Cómo que no? Si es un personaje random de lo que estás diciendo Yo digo, el me es porque me quedé igual, vi el trailer y me quedé igual Yo ni la duda, si va a ser de historia o va a ser algo multijugador Porque la historia son entre dos clanes y por los cristales El niño que es fénix El tatuado ese El otro que protege al niño que es el fénix El niño ese se transforma en fénix Ha salido las invocaciones como la del 15 Son y clavadas, ha salido el titán Que es clavado Ya pues sí, es que parecido Las invocaciones del 15 son una pasada Son las invocaciones que De todas las que más te impresionan Hombre, porque se ven guapas, guapas Y el combate se vea muy chulo A mí la única duda que tengo que no sabes si la misma historia Porque no he visto, yo no sé, como cuando te sacaron el fin de las patas del 15 Si veas, tú sabes uno que sale que se ve con barba Que se ve con barba Hablando así en una mesa Que tenía como barba con el pelo blanco Yo pensaba que iba a ser algo del 15 Pero no, como pone el 16 No tendrá relación ninguna con el 15 No, yo no he visto ahí nadie del 15 Claro, por eso Mejor que sea en la época o después del 15 No, porque el otro es futurista Y esto es medieval, no tiene nada que ver El final 15 es futurista Y en cambio este, el 16 es medieval Pues yo lo que te iba a decir Si se ve uno en el trailer Se ve un viejo como hablando con barba Y es un personaje Es un actor de verdad 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 Creo que ya sabéis Y va a ser de historia como el 15 Pero es que si es de historia sale nada Me cuentan tan poco Sabéis más luchas con los hombres Más invocaciones y todo eso Abreteos y a... Hay que quiero entrar ¿Y el Resident? ¿Copia-pega? ¿Y el Resident? Bueno, no hay ningún copia-pega, tío Mírate la historia del 7 Y mírate la historia del 8 Ya verás la copia-pega No digas copia-pega que puedes decir Y que son los personajes ¿Y por qué lo han hecho ¿Por qué le han dado a la por hacer En primera persona? Porque los nuevos Están haciendo así Y los remakes en tercera Sí Yo creo que lo vuelva a la verdad A mí el 7 me gustó verlo No lo jugué pues porque me da miedo Y el 7 y el 8 Tiene pinta también de la Kangi Hombre, ya, que arrebalar Está claro, ahí todo oscuro Y una persona Después de los cascos Y juegas a oscuras Tienen que... Yo se diría así, diván Nos hace un stream Como una fabi Yo quiero jugar A los antiguos No, si los antiguos Lo están haciendo Bueno, en remake En tercera Pero es que el remake es nuevo Que es desde cero Pues si tú no te acuerdas Desgrasado De igual Pero la historia es la misma Incluso no has jugado Ni a algunos ¿A cuál? A los de la Play 1 Tú no has jugado ¿A cuál le digo? Para todo Pues mira No sabes ni cuáles Son los de la Play 1 Ya flipas Pues Resident Evil 1 Resident Evil 2 Resident Evil 3 Y al 3 ¿Por qué te lo pasé yo? El juego Si no tampoco No me lo habías pasado Y al cobre única Te lo compraste Y si no has jugado O sea, fíjate Te estás quejando De que son nuevos No las has jugado O sea, para ti sería nuevo Y te estás quejando Para que veas Tú te pillaste Lo que verónica Y al 3 en Evil 4 Guau, aquí caigo, eh Pero, hostia Si no sale la mierda esta Que no favorece Que no perjudica, coño Guau, aquí ese No me favorece No me favorece Y no perjudica Yo a ver si me voy para Mi alma ha adelantado Yo a ver si que no pasó Uy, yo he pasado la 28 Creo Ya está Y de puta Me voy a dar un palo de Si me voy de potra A mí el cobre única Me encantó Este mi favorito Es el 2 Y el cobre única O sea, no lo tengo Míratelo luego a la biblioteca Pues mira ahora mismo Pues mira luego Que me dijiste Joder, que control más raro Pero no Pues sería mejor Porque jugué alguna demo O algo Me iremos Juego A mí me suena mucho Que te compraste El par del cobre única Y del Y del 4 No lo tengo Ni el 4 tampoco Joder, no Coño, estoy mirándome Mi biblioteca, eh Si, si Pues A mí me dice Que te lo compraste Mira O te diría mejor Que me lo diga Comprar Y no me lo cogís Estaría mejor Un par de esos Yo te Ahí va Pero como me hagan La quitao Así Ahí va Pero tío Yo no tengo Ese huevo Ni el 4 Ni el 4 Ni dónde están los Tío Los sí lo compré O que no me sale Resilendo Aquí ¿No tiene cola? No Estoy sufriendo mucho Este Kongi Está tratando de mal El Resilendo Ese no tiene cola No se no tiene cola Me voy, me voy, me voy No tiene cola Hijo de puta El Resilendo Y el Resil 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 Reveletion Do Ese vale Esto ya lo has dicho El Revelation Luego es lo de Resil Ya te dice No, no Y me la quita Y me la quita En el último segundo Y la cojo en el último segundo Ya está Toma, cabrón Me la voy a quitar el lobo Y se la he vuelto a quitar Ese Kongito He mushalado Esa es la Klee del barrio Y es la niña Un monstruo Que viene Un monstruo Que viene el monstruo Estaba ensinando ahí con el dedo Que jugamos la demo Que es la primera El primer capítulo Lo pusieron gratis Lo jugamos los dos juntos Bueno, no Por eso lo tengo Que era la demo Y luego lo jugamos Con el Sare Pero a ti no te dan trofeos O algo así ¡Hala! Que han puesto en la portería Bolas Lo veo, lo veo Coño, eso se irá moviendo Y a lo mejor la pala y todo Sí, vale, vale Si, vale por cero ¿Qué dices? Yo soy Sip Tú eres Zap Somos dos En un pelo Alguien Vámonos Dale Vaya No la han sacado Uy, está entra, está entra Uy, el pongo Se dice, pero si le da yo perfectamente Todo, todo es No tires Vámonos Vámonos Golazo 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 Un triple Golazo 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 Cabrón Gracias amigo Que tacoyo La para Sabía que la paraba Sí, sí, sí Sabía que la paraba Porque iba perfecta Oye Mira que te la han vio Mira que sombrerito Se va de uno Ella sola se va de uno Se va de dos Chuta Hace una pared Y Y Y colazo Delante La pichichi Estás creciendo Que se lo ha regateado Se va de uno Hace sombrerito De dos De tres De cuatro Tiro del tigre Ya está Bueno, tigre gatito De calle más bien El conguito Chiquitito Te ha pasado la final ¿Qué haces presumiendo por ahí? Estamos Regre bien Vestido de chocolate Con cuerpo Es agonía Al que todo el mundo Le da Agonía Y parece que la tarde De la agonía Eh, Manu A lo mejor Para las cuatro Cambia Tiene la pinta Ya veremos Ya veremos No cambia La tira toda la tarde Tira toda la tarde De la agonía Y la cola Tira 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 Yaaay! Creo que hay uno de mis demás filas, ¿no? Eso también. Vaya. ¡Levántate! No le tiro, macho. No le tiro, no le tiro. Pues ni nada. No le tiro al cabronazo, aguanta como un macho. No le tiro al cabronazo, aguanta como un macho. No se puede cobrar. Ahora vemos estos que también hay, aquí, aquí. Ah, les he perdido. Estas que te pides siempre está la hora verdad. Joder, cómo han dejado el círculo... Ha habido un cabrón no aguantando el último ¿Quién queda? Dos más no? Un cabrón todavía en el Lila Llega unos dos para arriba Y se va a caer entero Ah no, disculpa, me ha hecho el Lila Sabía que se iba a caer entero y había pegado el salto ¿Han caído? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Vámonos! Tercera victoria consecutiva Es que ha caído y no se lo ha levantado, ¿sabes? ¿Te cae? Ya Y yo era que me iba a quitar el camino y he saltado para adelante Sí, lo he visto Yo tenía la cámara en el tío Y le he visto la cámara Palmitas, palmelius Palmitas, palmelius ¿Sabes lo que me ha pasado ahora, no? ¿No es que? Te mandaré el temble Que cuando llevo tres seguidas Que cuando llevo tres seguidas a la primera partida caigo A la primera rumba, de verdad El temble que... El temble que... Los 37 minutos hemos tardado en tres partidas e ida Con esto ya tengo vídeo Tres victorias Ya tengo vídeo Pues que he ganado la cola He ganado esa agonía Y esa agonía Y esa agonía ¡Valanche final! Che Tres victorias Tres huán ¡Al turrón! ¡Al turrón! Me parece que no nos jugaba vicio a Manu al Resident Evil 5 y al 6 Por lo tanto al 6, ¿verdad? Y al 6 Al 6 fue una locura lo que jugamos nosotros Es que lo jugamos en... no sé si se veía muy fácil, pero fácil... ¿Eh? ¿Cuántos aquí no hay nada? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hay que ir por aquí, vale Lo jugamos en fácil, normal, difícil Y luego estaba... Aparte del difícil había otro, veterano, ¿no? Y luego infierno Yo en el infierno me acuerdo que lo jugué con mi hermano Sí Sí Pero luego lo jugamos en Play 4 Te lo pillaste tú Y lo jugamos una vez Una pasada en difícil Encima no recuerdo Que lo colga en YouTube Hace poco lo tengo jugando Sí, lo tengo colgado en YouTube, ahí sale la fecha Pero no lo hicimos todos Los personajes Sí Pasamos en el modo de difícil, solo Pero no me recuerda haber hecho el de la hada El de la hada, sí Lo tengo ya en YouTube, colgado, mano No creo que no me acuerdo, ¿eh? No creo que no me acuerdo, ¿eh? Sí Bueno, ¿qué, macho? ¿Se baja eso o qué, tío? El búho, el pillo de la clase Bueno, aquí son cazoncillos, tío El de Carlos Warner Son como los casoncillos del robot, del muñeco de pruebas, el del super F, pero en azulitos. Tienen la misma forma del muñeco de pruebas. Es el capitán. Sí. Eso no me saben tampoco, tío. Me han dado... Joder, no he visto bien si ponía un 20%. A mí me han dado un 50% pero también me han dado un 50%. Quiero haber quedado sexta o séptima por ahí. Tienen para ponerme una sudadera, ¿no? A ver. Madre mía, ¿qué le pongo a tener que algo? No lo haga nada. Ya estoy por aquí. Y después van a tener calor. ¿Vale? Es que... Yo prefiero tener frío a... A quitar un amigo. Yo ahora mismo estoy bien con la sudadera, ¿eh? Que te dirás frío. Ya estaba yo ya aquí. No ha quedado un rato. Pobre mía, ahora. Voy a mirarlo luego cuando lo abra. Ah, el ninja maestro, tío. Casi me tira. Me ha quedado, ¿no? Me ha quedado, ¿no? Me ha quedado, ¿no? Me ha quedado, ¿no? Me ha quedado. Me ha quedado. Uy, está solo la mía. Ahora esto que está en la mía. Me ha quedado. Me ha quedado. Me ha quedado demasiado. ¡Que te lobo! Coño, 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 coño. ¿Por qué no se mueren? Quita, coño. Los macacos, cabrones, ¿eh? Muy bien. Los macacos tienen muy mala leche, tío. Ya está. Buena, buena. Me he puesto el micro al revés. No, está bien. Esta era la segunda prueba hecha. A ver que sale la tercera ronda. Pasar por el aro. Ay. Ay. Qué te pasa, manu. Estás malito. Estás malito, tú. Te quejas por quejar. Ay. La muerte. ¡Me he comido un palo! Venga, ya, tío. La mamá ha quedado. Ya, tío. Una dorada aquí en el otro lado. La cosa es amarillo, tío. Me ha salido contra el reloj. Contra el reloj, os digo. Ya no me voy a unir una, tío. Iba a coger una y me la han quitado la cara, tío. No. Me he dejado. Venga, ya, tío. En serio, macho. ¿En serio? Me salen toda la boca de la puta colonia. Me he limpiado una hostia con ella. ¡Eh! ¡Uy! Una dorada. ¡Una dorada! ¡Una dorada! ¡Una dorada! ¡No! ¡No! ¿Pero qué cojo? Sí. La hemos cogido azul azul. ¿Sí? La hemos cogido azul azul. ¡Ah! Ya está a punto, tío. Se me ha quedado muy bien. Yo no. Yo me he comido todo el aro. Literal. No he cogido ninguna, creo. A ver. Yo sí. Estoy ganando gracias a mí, claramente. Es que estoy ahí, que quiero ganar la partida. Estoy ahí con los de las cuartas rondas. ¿Pero qué hace? Este tío es tonto. No la tenía a ti. No le ha salido otra. ¿Pero le ha visto lo que ha hecho? Ve que le da el palo y se va al su normal. Es tonto. Dígame que no la ha visto. Se ha pegado con la cabeza arriba. ¿Pero cómo no se va a ver? ¿Cómo no se va a ver la mano puesta? No la ha visto. Pero a ver, mano. Si está saltando sobre el aro. Y se choca. ¿Cómo no va a ver el aro, hijo? Es de cajón. No sé que sea tontito. Un mongolito. Ah, había una doradadina. Ya. Me bajo cuando viene la mierda. Bueno, ya hemos pasado de su lado. La última F. Vale. Va a ser mis finales. Creo que va a ser fútbol. Pero está loca. Dieciséis. Ocho y ocho. No sé, no sé. Pues va a ser diversión en bloque. ¿En bloque? Diversión en bloque. ¡Punchy! Calentamos. Limpiamos los lobos. Sí, alguna maripilis. Sí. Si hacen alguno de estos famosos Como un Metal Gear, un Resident Un Final Santa, si Colaboración de esos, sería guapo Ahí si me gastaba yo gustosamente 10 coronas Pues me prenderá como vaya funcionando Quita cabrón El super F, tío Me estaba agarrando Yo estoy con las gafas mirando al lado Sin ayudar Otra vez Me intenta tirar ahora Trampa, no trampa No trampa No trampa, no trampa El búho, el tío de la clase Salta como el Mario Bros, tío Es mi ¡Makai! Somos los Konguitos y estamos regreos Vestidos de chocolate Conjate de cagüe 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 Mierda 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 En la derecha, mejor Mierda 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 Que pueda salir Otra vez agonía ¿No? Llevamos ya dos Esa agonía No le doy un culo Esa agonía Esa agonía Esa es martillo arriba En el medio no hay martillo En el medio no hay martillo En el medio si lo corres bien ¡Al turrón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La maripili! ¡Madre mía! ¡Si me superece! ¡Ay, pego! ¡Ay, pego! ¡Ay, pego! ¡Ay, pego! ¿En serio? ¿Se va a pedir una bola disparada pa acá? De allí, de vuestro lado ¡Qué cojones! ¡What the hell! A ver Los palitos o que ¿Cómo va? Muy bien ¿Está por allá? ¡Ya está! Yo te vi ahí Lo vas a causar el martillo Un motor dash He frenado ¿Cuándo he visto venir por allí? ¿Se te hizo corriendo? He frenado He frenado A lo mejor iba al espacito Pero no iba corriendo Bueno Mi récord No creo que haga la quinta Ya sería demasiado bonito Aquí es que... No sé Ni para qué me muería La primera ronda ya Nuevo récord Cuatro seguidas Cuatro seguidas Pues si a la tercera ha estado nerviosa Tú no sabes cómo estoy La cuarta Y luego me saldrá Yo le sé El rulo garrulo Vendrá uno A tirar algo así Y a tomar por culo La racha Con la primera galería de trompazos Con la primera galería de trompazos Me he caído Si caigo en la primera ronda Tira pa'lante Estoy... Con la... Porque estoy... Todo... Reposius Nooo Me han dejado con la... Me han dejado con la puerta En toda la boca, tío En toda la boca Me han dejado En toda la boca Que talú El borracha, coño Ya está A treinta Yes Lo de NY Nooo 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 Lo15 Lo15 . Lo15 Lo15 La siguiente ronda es... La puerta estrésito. Fíjate la puerta a mano con tu vista de halcón. La derecha, vale. No, por lo menos no están los palitos. No, por lo menos no están los palitos. Mierda. Bueno, se rompía esta. Levántate, guapo. ¿Dónde está la puta vuelta? A la izquierda del todo y ahora hemos vuelto una. Ya, ya, claro. Medio, medio. No, la horda. Vale, vale. He saltado, he saltado. Vale, una mierda. Tengo cosas rosas aquí, pegadas. Grata. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Esta es la segunda, ¿no? El pudel salto. Pudel salto. Salta sobre la tira giratoria y no te caigas en el fango. Estoy ahora viendo... Como un flan. Como un flan. La gilipollas. Me agarra... Que adentro va coño, que no tiene el palo. Me han agarrado tío. Me cago en la hostia casi... Que cerdo, un gimnasta tío, con la cinta. Ese es el que me agarra a mi. No lo voy a ir. Voy a ir a por él. No lo voy a ir a por él. Esto ya está a pasar, Manu. Ya está. Un semifinales. Dios que nervios. Un semifinales. Ni idea que me van a poner. Diversión en bloque. Diversión en bloque. Un semifinales. Vamos. El gato roboto. Me está agarrando todo el rato, macho. Qué cerdo. Ahí está el gato roboto. Cuidado que está agarrando. El gato roboto. Ya, ya, ya. Está agarrando todo el mundo. Uy, luego que va agarrando. ¿Trampa? Sí. Lampa. Vámonos. Uuuh. Cerdo. Cabrón, tío. El robo y el. Tío rojita. Quedado. Un tío. Quedado. Ay, me agarrado. Voy a dejar de, porque está saltando ya al lado. Puede ser el rosa. Quedado ya de algún tío. Llegamos a la final. Ya. ¿No? ¿Para ayudarte? Para ayudarme, ya. Pues... ¡No! Espérate que llegue yo. Me han ido asaltando lo que les voy a hacer. Joder macho, que pesado. Que pesado. Que pesaditos. Que pesaditos. Estoy como un flash, madre mía. Vale, como si empiezo. Es agonía. Es el último personaje en pie sobre Funko. No. Se me ha caído así de espaldas, tío. Tío. No. Me cago la hostia, tío. Horrible. No. Uff. Ya te avidíte, hueco. Estaba con una encima que le veo la sombrita. A ver, quítame el pastel. ¿Qué dices? ¿Aca? Ah, ha caído, ¿no? Mira que viene el mío, eh. Va a ganar ese tío. Tiene un montón de amarillos. Qué pena. Eh, será cabrón. ¿Por qué no te mueres, cabrón? Hay gente arriba muy tranquila, ¿no, Manu? Eh, bueno, es medio. Tal como eso. Se están cayendo para abajo del todo, ¿no? No tienen hueco. Ah, qué pena. Pero ya he salido otra, joder. Uh, ese me va a hacer... A ver. Vale. 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 el trofeo infalible 5 seguidas al gai supremo manga ahora no me lo puede creer y a vueltas 5 seguidas y esto lo veo imposible qué nervios estaba como un plan pero quinta ronda es todavía que me temblaba las pestañas